Perú, 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 acá vamos, Perú, si se puede, vamos, vamos, Blanquivoja, querida De Ricardo Vareca, Antonio Varas, ¿cómo te va? Un gran saludo, buenas tardes para ti ¿Qué tal, Lery? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? Amigos de América Televisión, un gran abrazo ¿Entusiasmados? ¡Ata la madona! ¡Vamos, la madona! ¡Vamos! Va a ser este choque de Perú ante la selección ecuatoriana con árbitro español Y definitivamente luego de la victoria ante Colombia, el despertar en las eliminatorias Ha ido sumando mucho entusiasmo y creando también algarabía en todos los sectores de la patria El minuto de silencio, como se acostumbra, antes de estos compromisos Sí, por el COVID, chicos, por el COVID Bien, un homenaje a las víctimas del COVID Momentos difíciles para la humanidad Y el fútbol no se desentiende de ello Es un mensaje también para todos A cuidarse Y, por supuesto, mejores deseos de salir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Y en Nueva de América también! ¡Uy, Perú, Perú! ¡Pero de Vargas! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ...de relación con lo que estaba haciendo Ecuador y el que se pide para que se le esconde la puta cueva porque estaba robando a la Méndez y después si Estumeñán meten centro fuerte no sé si es gol de Ecuador a ver, parece que llegó en contra me parece que llegó en contra ¿de quién? ¿Tapia puede ser? ¿Puede ser Tapia, no? Sí ¿Tapia? 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 ¡Tapia! 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 ¿Qué has hecho? yo me he jugado en contra pero claro, Ecuador había ... Sí está bien, está bien, está bien Ecuador había llevado el máximo pero costó fuerte Ecuador decidido agradecido y Perú se quiso un poco como ahora el juego pero Escuje guarda tu corazóncito ¡De eso funcionaba! abre tu corazón tito te va a romper ahorita vamos a arriba extremo André carrillo hincapié no le permite llegar a la que le corresponde a Perú Saque lateral que se cobra rápidamente Psicione dale 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 ahí está también Vamos, cueva, dale a la padola, dale una vez Dale, 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 pase, dale, pase Oh, huechita, ven las manos, vamos Vamos, vamos Ay Cuidado con campana, atención este envío Gol 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 ecuatoriano Gol ecuatoriano Apareció como una centella, surgió Ayrton Preciado Gol de Ecuador Dos para Ecuador, cero para Perú Eso es que hubiese el panorama, así era lo peor que podía pasar Otro gol de Ecuador en el final Tiempo ya cumplido Bueno, lo siento es que Ecuador le saca, aprovecha otra vez en la pelota parada Este hombre ha sido totalmente Clave, Díaz, en el centro Y marca Mira Carrillo, ¿qué hace el Carrillo? Mira Carrillo, ¿qué hace el Carrillo? Era para que bloquee el palo de balón Mira Carrillo, ¿qué hace? ¿Qué hace el Carrillo? ¿qué hace? Inobjetable Y bueno, habrá que duplicar esfuerzos en el segundo tiempo Vamos, vamos, Perú, si se puede Y algo que nos ha costado fundamentalmente en los goles, en eliminatorias y en Copa América Aquí, lo vamos a aportar el partido 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 Si se puede, Perú Ahora el primer tiempo estamos flojos Ahora quiero Perú Quiero ver a Perú ¿Cómo ganar contra el cuadro? Vamos Perú Vamos a aportar el partido Sí o sí Con fe, Perú Arriba Perú Vamos En el rato queda Toño Vargas Vamos Toño, arriba Perú Muchas gracias a Ceri Cosores Amigos de la Televisión Deportiva de la Patria Arriba Perú Vamos Perú, vamos A mantener el entusiasmo y la ilusión en este partido Es exigente el desobro a las 9 de la noche Viva la emoción junto a Gisela Del gran estreno de Reinas del Show Arriba Perú Arriba Perú Vamos, 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 vamos Perú, vamos Vamos, vamos, ya, ya, patea Gol, gol, la padula La padula, la padula, la padula Te dije, te dije, vas a meter gol Te dije, vas a meter gol, la padula Gol, vamos Bien la padula Te dije, vas a meter gol Te dije, vas a meter gol Ahorita Gol, vamos Ahí está la padula, gol Vamos, vamos Perú Vamos Vamos con el pate La padula, te dije, te dije, vas a meter gol La padula Te dije, vas a meter gol Vamos la padula Otro gol más de la padula Ahí está ¿Quién dice que no sirve para nada la padula? ¿Quién dice? Yo le dije, vas a meter gol, la padula Vas a meter gol Muy buena, buena Vamos, vamos por el empate Vamos, 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 vamos Ya, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol vamos 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 Andrés Carrillo 2 para Perú que grande la palula vamos Perú 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 vamos por el tercero dale tercero gol ay falta de hincapié falta de hincapié reclama a los ecuatorianos no reclama todo el banco de ecuador contra Caicedo vamos a ver acá está Ramos mano en la cara después Caicedo no llega en esta y si es riguroso si es riguroso lo cobra hay un toque de la mano de Ramos hacia el rostro de Caicedo Caicedo hace su parte lo va a revisar lo están revisando no 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 la mano de Abra la forma tan espectacular es la que lleva que el árbitro también que penal golpe no es no es un golpe es lo que explicaba el árbitro el árbitro dice claro se ve más espectacular al árbitro español no le convence están hablando del bar la están revisando del bar no le están dando un veredicto la están revisando del bar yo creo que igual es una jugada que podría mirar si si terna arbitral completamente española salvo el cuarto árbitro Patricia Lusto en el bar están Ricardo de Burgos el asistente José Luis Munuera ambos españoles no 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 si lo máximo que puede pasar es que vaya a mirar la jugada y a partir de eso revise si es que está convencido de lo que dejó jugar o volver acá está Ramos no hay contacto del brazo a ver el árbitro B toma el árbitro justo lo que estamos mirando él ve que lo toca pero no ve es un golpe no en un poco en la inercia irse para adelante Ramos un poquito que se se pudo bien en la cara pero si si podría cobrarlo que fue si lo podría cobrar pero insisto una jugada bien al límite si ay gracias a dios no 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 si fuera penal es penal pero cuando un manito así así no 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 salvamos 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 y el árbitro es europeo si no 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 si no 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 hay penal para mí no hay penales que va a cobrar para mí no hay penales ya cambio por fin vamos la cadena número ocho y también Yaluca Lapadula, el ex jugador de Winter José Carcajena Mendoza y Santiago Cabrera Ormeño Sallar. Bueno, a refrescar el equipo, Ecuador ya lo habrá hecho. Vamos Carcajena, vamos Carcajena, vamos. Vamos Ormeño, ahí está Ormeño. Bien Lapadula, bien Lapadula. Bien Lapadula, bien, bien. Bien Lapadula, bien, bien. Vamos Ormeño, vamos. Vamos Ormeño. Acábala, acábala. Acábala, acábala, acábala. Bótala. Acabó. Bien. ¿Qué? Bien empatado, tío. Todavía no, no, no es el final. ¿Qué? Me parece que quieren bar. Me parece que quieren bar el árbitro. Cuidado, Richard, adelante, Richard. No, a ver. A ver. No, 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 lo de Calens está con las manos pegadas al cuerpo, ¿no? No, 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 no. 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 No, sí, sí, lo de Calens. Totalmente. Bueno, vamos a ver qué resuelve el árbitro Jesús Gil Manzano. Atendiendo al bar sobre la culminación de este partido, que ya se pasaron, en fin. En serio. En serio. En serio. En siete minutos. En todo caso, Richard, no vi una intención, ¿no? De sacar la mano. Además, que tiene el brazo pegado. Pegado al cuerpo, ¿no? Y no hay intención de cubrir la dirección de la pelota. De interrumpir la dirección de la pelota. Claro. Está Ricardo Gareca, claro. El partido vino cada día hace mucho, ¿no? Sí. A ver. Claro, la pelotera en el área. ¡Locamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Un empate que sabe triunfo el próximo domingo a las cuatro! ¡Vamos, Perú! ¡En Venezuela vamos a ganar! ¡Peruana, esperemos ante Venezuela! ¡Quédese! ¡Porque de inmediato viene! ¡Vamos, vamos, 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 Perú! Bueno, chicos. Bueno, chicos. Y ya se acabó el partido de Perú contra Ecuador. Felicidades. Bueno, un empate. Ya un empate nomás de Perú contra Ecuador. Y buen partido, de verdad. Ecuador iba ganando 2-0. Primer tiempo. Y Perú, al segundo tiempo, Perú reaccionó. Perú reaccionó. Perú pre... Y le dije a la padula le vas a meter un gol. O sea que yo ahí... Y la padula era que le metiera el segundo gol. Era el segundo gol en la padula. Pero mira. Mira. ¿Cómo se salva el tercer gol? ¿Cómo se salva el tercer gol? Mira. Mira. ¿Cómo se salva? ¿Cómo se salva? En serio, el arquero de Ecuador. Increíble. Muy buena. Muy buen partido. Buen partido para Ecuador. Y buen partido para Perú. Felicitaciones por Ecuador. Hizo un buen esfuerzo también. Felicitaciones por Ecuador. 2-0. Pero... No. Perú la vamos a... Bueno. Perú la empató. Ok, chicos. Nada de peleas. Nada. Pero ese es todo el video de hoy. Gracias por ver. Gracias por ver. Y bueno. Ahí está. Gracias por ver. Gracias por ver. Y arriba Perú. Y en el domingo. El domingo no va a haber directo, chicos. No va a haber directo. Ya tú sabes. Porque el domingo. Desde las... ¿Cuánto de la tarde? Sí. 4-6. Bueno. No. Las 7, creo. Perú. Venezuela. Y Ecuador con Brasil. Bueno. Después. Ya le voy a ver el partido de Colombia. Versus Brasil. Porque no voy a hacer nada de reacciones. Pero voy a ver el partido de Colombia contra Brasil. Si Brasil le gana. Colombia está con... 4, ¿no? O 3. 4-4. Sí. Está con 4. Sí. Colombia está con 4, creo. Y Perú está con 4. Sí. Perú. Y si Brasil le gana. Lamentablemente. Ecuador estará eliminado. Bueno. Y también con lo... Bueno. Colombia-Perú. Está empate. Porque está en 4... 4... 4 puntos. Y bueno. Muy bien. Muy bien, chicos. Es todo el video de hoy. Gracias por ver. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. No se olvide. El viernes. El directo, chicos. Va a haber viernes directito. De Resident Evil 5. Y también, bueno. Disculpa a todos por la gracería. Pero no puedo evitar más de la falla del... ¿Cómo se llama? Bueno. Gracias por todo. Por ver. Arriba Perú. Cantar Perú. Corazón, chicos. Perú. Corazón. Y bueno. Allí está. Arriba Perú. Sí se puede. Saludos para todos. Y bye-bye. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú.